La verdad que sería mi ilusión que el equipo llegue a tope, pero no te lo puedo asegurar. Eso no lo puede asegurar nadie. Y los comparativos son irreales porque América jugó con Tigre en la fecha 18 y con Tijuana en la fecha 12, entonces se enfrentó a otros rivales. Entonces los parámetros no son los mismos y la situación del equipo tampoco es la misma, pero tenemos que ganar, así que no hay ningún problema. No, Raúl no va a jugar, no va a viajar, va a descansar. Creemos que necesita un descanso, más que nada mental. Ha tenido una sobredosis de partidos de fútbol, entonces ya el cuerpo le viene avisando y creemos que tanto cuerpo técnico de la selección como nosotros que necesita un descanso. Juega Moy, juega Aguilar, juega el Topo, Mosquera, Massa, Lajum, juega Molina, el Negro Medina, Zambuesa, el Cuic y Rey. Un rival herido es complicado, pero también a un rival herido si le haces un gol es casi un golpe de nocau. Entonces ellos también lo saben. Entonces por eso te decía recién que es un partido de estrategia y veremos qué equipo puede imponer sus condiciones. Obvio que a los jugadores los fortalece anímicamente y a nosotros nos perjudica en el trabajo de la semana. Van a estar llegando el jueves al mediodía para jugar el sábado, entonces eso complica un poco, pero van a llegar muy bien mentalmente y eso supera todo.